Mañana arrancamos, por suerte, con la actividad oficial de la AVI, como venimos jugando hace estos últimos años. Así que bueno, contentos porque ya arrancan a jugar los chicos después de un mes de pretemporada. Viajamos a San Antonio para jugar con Ferro desde pre-mini-mini y después, bueno, las categorías ya formativas U3, U15, U17, donde bueno, ya arranca el torneo, ya arranca la competencia y bueno, hay que mejorar y mantener lo que se hizo el año pasado, donde también obtuvimos campeonatos, subcampeonatos, así que bueno, contentos porque ya los chicos estaban deseando salir a jugar de manera oficial. ¿Cómo está el entrenamiento de ellos? No, por suerte vienen de una pretemporada linda, de un mes a cargo de Ramiro de Máximo, haciendo doble turno en lo que eran los días de vacaciones y ahora bueno, que arrancaron las clases, están entrenando de tarde, pero entrenan, se tuvo que dividir las prácticas en lo que es básquet tres veces a la semana y complementan con físico también entre dos y tres veces a la semana, dependiendo, bueno, los horarios que ya van teniendo los chicos de sus actividades de la escuela y bueno, alguna otra extra que hagan. Así que bueno, no, el nivel de entrenamiento es bueno, buena cantidad de chicos y bueno, también conociéndose con los chicos y los chicos a Máximo, como para arrancar a jugar este año, ya mañana, un nuevo torneo. ¿Y para el domingo? Justo se nos dio que arrancan las dos actividades a la vez, el domingo vamos a hacer un campus de perfeccionamiento, es un evento de iniciación para algún chico que quiera arrimarse a probar el deporte, lo hacemos en conjunto con el municipio, déjame agradecer a Fede Pilcoy que nos llamó para ver si podríamos usar el club, que hay que aprovechar las condiciones de la cancha que tenemos como para hacerlo y bueno, es abierto, es gratuito para el que quiera acercarse, se mandó invitaciones a la DELA, a las escuelas, así que bueno, es una linda experiencia que lo va a dar Juan Rasmus, es un chico de Monte Básquet, que ya viene con este campus hace varios años por la zona dándolo, así que bueno, las puertas van a estar abiertas, nada más tienen que ir con ropa para entrenar, va a ser de las 10 a las 12 y de 13 a 16 horas, de 12 a 13 van a hacer un almuerzo a la canasta, así que bueno, nada, que vayan con ganas y solamente tienen que completar una planillita ahí en el momento, firmada por los padres, así que bueno, dejamos la invitación para toda la comunidad, de toda la comarca que quiera arrimarse con los chicos o chicas también, obviamente porque es mixto, a participar, así que es una buena medida, también como para el que le gusta el básquet no se animaba, que pueda arrancar. ¿Esta actividad va a ser gratuita? Sí, sí, como te decía, es gratuita totalmente, lo único van a tener que firmar la planilla, una planilla de inscripción básica, así que ropa de entrenar y con ganas de participar de esta actividad, que la verdad están buenas estas cosas nuevas que surgen, como para que los chicos también por ahí les pica el bichito y arrancan a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!